Y retornando al plano local, residentes del sector Don Félix en San Cristóbal reclaman el arreglo de sus calles y el suministro del agua potable. Tengo un llamado a nuestras autoridades, ya que nosotros tenemos 25 años sin calle y vinieron y nos hicieron los contenidos y solamente de promesa y han ido hasta los últimos campos a faltar. Y nosotros seguimos con nuestras calles malas. Además también tenemos un año sin agua, donde tenemos que estar comprando camiones de agua a 1.200 pesos. Y las autoridades no nos hacen caso, porque hay unos franceses y ni siquiera salen de la oficina, en la comercial. Y nos hemos reunido aquí en INAPA y nada más es promesa. Y seguimos aguantando y ya estamos cansados. Nos vamos a tirar a las calles, pero va a ser con goma, porque hoy estamos haciendo de forma pacífica, pero después va a ser de forma con goma para que salgan a poder cumplir nuestras necesidades. Necesitamos que nos traten como lo que somos, gente humana que somos. Así que para las autoridades de este pueblo, por favor, que se recuerden del barrio de la urbanización Don Félix. Nos vamos a tirar a las calles, a parar, sea lo que sea, porque no aguantamos más. Y estamos hartos ya que no aguantamos más. Todos los rincones de aquí de San Cristóbal, de todas partes, están asfaltados. Menos nosotros. Nosotros parece que no somos nadie. Te veis, nosotros hemos aguantado aquí de todo. Te veis, así es que nosotros queremos calle.